Pero ahora vamos a continuar y ya para finalizar esto, ¿qué le parece si revisamos la agenda cultural y siéntase gustoso de asistir a alguno de los siguientes eventos? El día de mañana disfruta de los eventos culturales que San Luis Potosí tiene para ti. Este miércoles 22 de noviembre prepárate para el Festival de Coros del Instituto Potosí Nudevias Artes en el marco de la Ceciliada número 17, en el que participarán el Coro Polifónico del Instituto Potosí Nudevias Artes, Coro Oratorio de Monterrey, Nuevo León, Coro Crescendo, Coro Virtus y el Coro de la Escuela de Iniciación Musical Julián Carrillo, en donde el día de mañana podrás disfrutar de una agenda llena de música y conciertos desde las 10 de la mañana hasta las 7.30 de la noche. Esto en las instalaciones del Instituto Potosí Nudevias Artes y el Centro de Difusión Cultural, donde el acceso será totalmente libre. Por otro lado, la Cineteca Alameda los invita cordialmente a asistir a la última función del filme No Voy a Pedirle a Nadie que Me Crea, cinta en la que la carrera de un escritor y su vida entera se sale del renglón inesperadamente, cuando una peligrosa banda de delincuentes irrumpe en su vida justo antes de mudarse a Barcelona. Asiste a su proyección el punto de las 5.30 de la tarde. Puedes adquirir tus boletos en la taquilla de la Cineteca o en línea a través de Ticket Manía. Por último, te invitamos a la sesión de Motivos Pintemos Nuestras Historias, una actividad dirigida a personas de la tercera edad. Esto en el Centro de Difusión Cultural del Instituto Potosí Nudevias Artes Raúl Gamboa, a las 5.30 de la tarde, donde el acceso será libre, pero deberás de hacer un registro previo de tu participación en las redes o números de contacto de este instituto. Informo para Noticiero San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.